Hola Juego Amigos, yo soy Luz y estamos en esta hermosa sección de Comic Digital y el día de hoy vamos a platicar de... Van Helsing de Editorial Camite, así que no se lo pierdan Pues, como verán, nuestros amigos de Editorial Camite traen esta nueva serie de una muy intrépida y aventurera caza vampiros La herencia de Van Helsing llega de la mano de su hija en una cazadora steampunk bastante atrevida Me encantó esta idea de Van Helsing vs Drácula Es este legado, ¿no? Y tiene ciertas partes oscuras, porque son vampiros, es Van Helsing Pero también tiene ciertas partes nostálgicas que te llegan así de... ¡Ay! ¿Y ahora qué sigue, no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos cuenta la historia de la vida de este Liesel? Liesel, que es la hija descendiente de Van Helsing Y de cómo ella tuvo que matar a su papá Entonces esta parte nos va a traer de... ¿Y ahora qué sigue? Y ahora qué sigue es vengarse de Drácula, porque por culpa de Drácula tuvo que matar a su papá Drácula convierte en vampiro a su padre, a Van Helsing Y a partir de esto ella empieza ya a ser una cazadora profesional al punto de encontrar a su padre Y pues lo mata porque en venganza Drácula hace que se tenga que enfrentar a su hija Pero lo estaba dejando que se muriera de hambre Y a la única que podía tener acceso para comerse era su hija Es una escena bastante fuerte, es una idea muy fuerte Que ya no era mi padre, era un monstruo Y lo último que puede hacer es regresar su alma Pero pues sí, nos muestra esta parte de luchadora Es este super diva también de... Ah sí, a partir de los siglos he podido perfeccionar esta parte de ser espectacular Pero, oh, no podía faltar la parte de romance en esta historia Donde nos presenta a Hades En la mitología Hades es el rey del inframundo, el rey de los muertos Y es esta relación que tiene con Van Helsing La que ella dice, es que nunca creí poderme tener una relación Enamorarme de alguien así o de esta parte tan oscura Porque al final de cuentas los vampiros son malos Van Helsing es buena Y Hades no es una perita en dulce O sea, es el rey del inframundo quien está aquí Y esta combinación de amor que hay en ellos Suscita muchas cosas Es una historia que está llegando para decirte qué más sigue Nos cuenta de cómo su único amigo, su mejor amigo Le pide ayuda porque su novia tiene algo raro Pasó algo, no saben qué es Pero mordió a la mamá Tiene insectos, se está convirtiendo en un monstruo Por aquí está Justamente es de déjame ir Mina no recuerda nada, no recuerda qué pasó Pero lo único es que se está convirtiendo en un monstruo Entonces le pide ayuda, va a ayudarla Y Hades le dice, déjanla ir Si ella sí quiere ir, déjenla ir O sea, apoyen a que se vaya Sea libre Y ella no, es que si la... Primero tengo que encontrar la forma de ir Por las respuestas antes de dejarla libre Es muy interesante porque Hades la deja libre Y llega con Drácula Y es ahí cuando acaba todo este primer tomo de editora del camite de Van Helsing Y es cuando te quedas a ver, espérame ¿Por qué lo hace Hades? Para evitarse una pelea con Drácula Él porque realmente Hades no es bueno O porque no quiere meter en líos a Van Helsing Es una historia bastante de... ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasa? Necesito saber lo que sigue Y bueno, pues de repente me dirán Ay, es que Van Helsing es hombre Sí A partir del 2014 con la serie de Van Helsing De oscuridad y el blues Se da la pauta a conocer a su hija Ya de aquí han salido diferentes historias Esta es una de las que podemos ver La otra está en Netflix Tal cual el título es Van Helsing Es algo más post-apocalíptico Zombies Una cosa extraña pero está muy buena Si no la han visto, véala Me llamó mucho la atención Igual va la primera temporada Y este número uno de Van Helsing Tiene esa idea de acción De glamour Ella es muy en soporte El traje steampunk me encantó Es muy atractiva Ella sabe que es sexy Y lo aprovecha Y dice Sí, los excesos no son buenos Pero a mí me encanta matar a los vampiros Esta combinación de Lo tengo que hacer y lo quiero hacer Y lo voy a hacer por mis amigos Por mi familia Por el amor Es bastante entretenido Porque no sé qué va a pasar Cuando vea que Hades Ya liberó a esta chica Y está con Drácula Y si ustedes como yo Están muy muy emocionados No se pierdan el segundo tomo De Van Helsing De Editorial Camite Y no solo esto Esta fue la primera entrega Pero venía con cuatro Portadas variantes Que esta me recordó No sé Entre la de Buffy Entre algo muy A ver si ahí se ve mejor No sé Fue como que emblemático Espero que en algún momento Tenga alguna otra referencia Al personaje Porque no se parece nada A Van Helsing Aquí aparece Van Helsing Con Drácula Y pues bueno Esta es otra Portada Mi favorita fue esta Me gusta mucho El estilo steampong Que tiene aquí tal cual Ese steampong Ella sí tiene Muchos de estos rasgos Pero aquí el traje Es precioso Pues bueno juego amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que ya salga El segundo tomo De Van Helsing Versus Drácula De nuestros amigos De Editorial Camite Está increíble Y pues ya saben Comparten el video Denle like Déjenos comentarios Y nos vemos a la próxima Con más cómics En juegos guetes Y coleccionables Bye bye Chau Chau